Hola, soy Sergio, pero también soy conocido como el portero de TikTok o Bouncer Power. Os voy a contar algo que me está ocurriendo desde hace un tiempo, concretamente desde que me hice conocido por TikTok y que no termino de acostumbrarme, pues que la gente me pare por la calle para hacerse fotos conmigo, que haya personas que se emocionen y lloren al verme. Por eso quiero daros a todos las gracias y deciros que soy uno más, que soy como vosotros y que cuando me paráis por ahí, me hacéis tan feliz como a vosotros. Os quiero mucho a todos, ¿vale?